Mira un temita muy San Valentín Un temita de San Valentín Vale, a ver Hemos pasado un rollo chill Ahora tocará un rollo sad Que veremos Vale, el temita se llama Kobi.m Lonely Vale, es un tema un tanto triste Pero vamos a ver Ahora se vienen reacciones a los temitas Que me estáis pidiendo todos por el chat Vale, ahora estamos como os he dicho Con nuevos talentos Vale Me ha encantado Me ha encantado porque hay un plan A ver ¡Hola! ¡Buenos días! Vale, ok Uy, 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 uy Desonreí a tope, espérate Coño, ¿te has graduado? Ah, una llamada, como no Siempre la mamá, señores La mamá no puede faltar Dime, como te comenté estoy en directo No sé si se está quemando la casa o algo Ay, pues lo siento muchísimo, Belén Yo no puedo hacer esperar A no sé cuántas personas que hay aquí A ver, claro Venga, un saludo Nos vemos Perfecto Pues nada, señores Podemos continuar, ¿vale? Lo que siempre Una paradita siempre te llama la madre, ¿eh? Mucho respeto a las madres No les falléis nunca, ¿eh? Os aviso Me mola muchísimo Y la puesta esta en escena, tío La de con todas las cosas A ver, espérate Aquí No, 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 no Pero si estaba ¡Ay! ¡Ay! Me ha molado Con el osito La cajita de bombones Y las flores En plan Todo lo que hay que tener En un San Valentín, ¿sabes? Tú pues te he preparado Mola mucho esta toma, ¿eh? Estamos en 2022 Eso se ha perdido, ¿eh? Perdidísimo este hombre Es Flow Ethan 18 Una mierda Si, si, si Si Flow Ethan Esperamos a ver Entonces este hombre Tendría que estar así Pam, 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 pam ¿Estamos locos o qué? Eladio Carrión, chill ¿No ves? Ahí sí ¿Ves que tú eres mi only one? Demasiadas buenas intenciones Fallé de la peor manera Que uno se supone Que ahora vemos Nos los corazones Jugando al Tetris Con sus emociones Eso ¡Eh, eh, eh! Eladio Carrión, chill, ¿eh? No lo merecía Pero se lo hice Oh, na, na, na En su corazón Tenía mis cicatrices Mira el perro Está asustado, hermano Oh, na, na, na Dice que me odia Pero yo la quiero Sea clara No tengo joyas Ni dinero Pero puedo darle Amor del bueno Aunque me equivoco Puedo ser sincero Puedo inventar Millones de excusas De mi amor Tú te rehúsas Y es que está reclusa De la situación Abusa Porque besa En los labios De una intrusa Qué guapo Y qué duro, ¿eh? Perdóname Yo te juro No lo vuelvo a hacer Yo me equivoqué Y el precio Pa' qué Ahora Que No estás Yo me siento Lonely Es que, baby, Tú eres mi only Gua Gua, que duro, hermano Me he quedado en plan Todo frío, ¿eh? Después de escuchar este tema En plan No sé con lo que habrá durado la reacción Pero habrá durado lo que ha durado el videoclip Gua, que frío me he quedado, hermano Demasiado sentimiento Además el videoclip está súper currado, tío Solo queda pedir perdón Lo siento Sensaciones Guau Vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Me mola un montonazo Medioclip No Bueno F metrics